Definitivamente. Bueno, el programa El Salvador Agorra Energía está vigente desde el 2010 y realiza esfuerzos para mostrar el uso inteligente, eficiente y racional de la electricidad. Tatiana Iraeta nos cuenta cómo empresas públicas y preparadas se están sumando a este proyecto. Este programa ayuda a contribuir al ahorro del recurso energético y a su vez aliviar el bolsillo de la población consumidora. Veamos. Usando los aparatos que sean ahorradores. Apagando los focos. Siendo más cuidadoso con los equipos electrónicos. No abriendo tanto el refrigerador. Hacer buen uso de la energía no es algo difícil, y menos cuando hay instituciones públicas y privadas que se suman a la causa. Inició en cuatro países. El Salvador ha sido el único país de los cuatro donde los cuales el programa nació, creció y está madurando. El programa premia a las empresas con los mayores esfuerzos en ahorro de energía. Entre ellas se destacan hoteles y sector alimenticio. La edición del primer premio fue muy exitosa, que ahorita estamos ya por lanzar la segunda edición del premio nacional de eficiencia energética. En el mes de marzo esperamos lanzarlo con nuevas iniciativas. Según estudios sobre el consumo en el sector residencial, la refrigeradora, el televisor y la plancha suman el 70% de la electricidad que se consume. Por lo que las distribuidoras de energía invitan a todos a sumarse a esta iniciativa mediante acciones desde los hogares. Con solo cambiar su bombillo de luz amarilla a luz blanca, estará economizando su bolsillo y contribuyendo al ahorro de la misma. Buenas noches.